Bienvenidos a Llamacaca Para la mujer que está dada a luz le sirve de purificación de la sangre por dentro Las apangoras son cangrejos de río, de agua dulce He sido marido y mujer Así está chévere esto de aquí El florecimiento, esta agua bendita Daniel les hice la limpia al ex presidente Rafael Correa Las maravillas del Yanahac Un insecto palo Increíble pero fiel Aquí está el arbolito de Floripolio como pueden mirar Sirve para limpiar el mal aire También las flores sirven para algunas cositas Es delicado decir Una revelación dijo que ella era la vigencista de Agua Santa de Valles Por eso está ahí ella Dijimos ahí Dejamos más conciencia y no botemos estas cosas en las vías, en las calles ¡No! ¡Sí! Está bien, tiene una buena suerte Te gusto conocerle en la verdad Muchas gracias ¡Sí! Primeramente les voy a cantar una canción dedicada a Llanaxaca. Con las penas y un buen querer. ¿Sus que tuvimos? ¿Si y tu? El azoy estaba ahí. Y ahí estaba, ¿no ves? Estamos en los túneles de Llanaxaca. El amarillo es el padre sol, el blanco es pureza. Eso le hacemos un florecimiento a nuestro compañero. Que todo le vaya bien. Que le prospere bien en la vida. Que sea un buen chico, vaya siempre por el buen camino. Pero no tengo ni una fotografía, nada de recuerdos. Porque no dejaron entrar, le lleve a un hijo mío para que filmara. Pero el cerco policial era tan inmenso y terrible que no le dejaron pasar a mi hijo. Miren compañeros, aquí les invito a como es el Llanaxaca. Que disfruten. Vengan y visítenos. Ya vamos llegando a Llanaxaca. Vamos a llegar con este sendero. Ya llegamos a los túneles. Vamos. Bros, ya estamos llegando a los túneles de Llanaxaca. Miren allá está una de las pescadas. Esta plantita se llama la Satchi Sanoria. Satchi Sanoria. Esta sirve para tomar haciendo un modo de infusión. Para la mujer que está dada a luz. Le sirve de purificación de la sangre por dentro. Para eso le sirve. Están recibiendo el trase por ahí. Oigan las manos en esta ciudad. Una puestita del túnel. Están recibiendo el trase por ahí. Aquí está la hermosa cascada. Y le hacemos la cordial invitación. Que nos visiten. Que vengan a visitarnos. A la cascada de Llanaxaca. Amigos. Acá estamos en los túneles de Llanaxaca. Amigos. Nosotros estamos ahorita. Buscándoles a las Apangoras. Son cangrejos de ríos. De agua dulce. Ellos viven debajo de las piedras. De las piedras, perdón. Y estamos esperando a tener la suerte de encontrarnos Dunas. Aquí encontramos una la vez que vine. Aquí encontramos una la vez que vine. Ajá. Sí, aquí está la vez. Con la luz de Lyra. Con la luz de Lyra. El Marejo. De la luz de Lyra. Vamos a ver. Sí. El bien susto. Vea la gran red centena. esta vez mira, mira, mira y si pican si pican si pican si pican esta grande esta grande mira como le agarra el palo y mira también esta grande mira como están las tijeras no me molestan y caminan de lado igual que los tijeras si no, hay que caminar así porque casi caminan y vean nada se los sepinos si, tu si 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 ahi esta otra vean 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 otra grande ah esta grande vean no les dañamos la casa la casa ha sido de ellos vean vean han sido marido y mujer ah si vean 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 ya se metió ya se metió rapidito dijo que no me vean vamos a cogerse la busca para hacer un florecimiento ya estamos llevando ya pasamos para cierto lado y vamos de acá a la cascada de acá si a que parte estamos entrando ahorita entrando a mirar la la cascada que hay acá que entra para adentro donde no tenemos acceso donde que dicen que hay acceso y que dicen que hay acceso y que callen ah ya ya estamos entrando descender la cascada la cascada la cascada ah si esta chévere asi es el agua de llanajaca ¡Vamos! Para leña Para leña Amigos, hoy vamos a estar involucrados en un ritual que se llama ritual del florecimiento donde la señora Guadalupe nos va a mostrar de que se trata este ritual y bueno, vamos a vivir esa experiencia juntos Bueno, me vengo aquí a Llanahaca para hacer el florecimiento pero primeramente les voy a cantar una canción dedicada a Llanahaca Agüita cristalina voy a beber para calmar las penas y un buen querer Agüita cristalina voy a beber para calmar las penas y un buen querer nunca se dice desagua no es de beber si la huesta limpia mejor déjala correr Al filo de Llanahaca lindo voy a vivir porque un golondrino quiere mi amor al filo de Llanahaca lindo voy a vivir porque un golondrino quiere mi amor le voy a entregar todo mi corazón con amor verdadero hasta morir nunca se dice desagua no es de beber nunca se dice desagua no es de beber si la huesta limpia mejor déjala correr y seguimos continuamos para hacer el ritual de florecimiento aquí tenemos la huesta aquí estamos pidiendo el permiso a la pachamama con el humo el humito es aire el significado el amarillo es el padre sol el blanco es pureza el aire mismo el azul es el agua y el rojo es el amor la sangre de nuestros antepasados con eso le vamos a hacerle el florecimiento el agua bendita que le hemos cogido de la vertiente que baja allá en el de los túneles aquí le ponemos las florcitas que son nacidas de nuestro Llanahaca esta agua bendita que está que le vamos a hacer el florecimiento aquí a mi a mi compañero que me ha venido a visitar aquí en el Llanahaca le vamos a hacer de florecer le rogaría que se saque la la gorrita y le vamos a hacer el florecimiento esto consiste en que tiene que desfregarse las manitos eso le hacemos un florecimiento a nuestro compañero que todo le vaya bien que le prospere bien en la vida que sea un buen chico vaya siempre por el buen camino bravo hemos hecho el florecimiento nuestro compañero que nos ha venido a visitarnos en el Llanahaca muchos besos eso es el florecimiento eso es el florecimiento Dios le pague muchas gracias por su buena energía en serio este viaje ha sido en serio a otro lugar del mundo eso es único Dios le pague por esto Dios le pague por los conocimientos que tiene Dios le pague por por criar unos hijos que le ayudan a rescatar esta identidad Dios le pague que tiene una baladita un gusto conocerle la verdad Dios le pague gracias el gusto es mío para complementar el florecimiento al compañero le vamos a poner esto las manitos porque es un día muy especial que no se puede echar con la boca de ahí es lo importante es echar con la boca un que no se puede nos acompañar con la boca ¿Para qué es eso? ¿Por qué es un día especial? ¿Por qué razón? Porque es el viernesal. No hay como yo pueda soplar con mi boca. Con mi boca cojo y he hecho. Entonces, por eso, por este día, he ocupado esto. Pero si fuera ya mañana o el domingo, entonces yo cojo con mi boca el soplir. Por eso. Dios le pague. Yo les hice la limpia al expresidente Rafael Correa. Pero no tengo ni una fotografía, nada de recuerdos, porque no dejaron entrar. Les llevé a un hijo mío para que filmara. Pero el cerco policial era tan inmenso y terrible que no le dejaron pasar a mi hijo. Al señor Rafael Correa le hice la limpia. Y de ahí le eché agüita. Y vean, el presidente aguantó 10 años en la presidencia. ¿Hizo la limpia cuando recién inició la presidencia? Cuando recién inició. Incluso como es para que coja energía, yo le hice retirar los zapatos. Y se agachó y se sacó los zapatos. Y esto lo hizo en las pirámides de Cochasquí. En las pirámides de Cochasquí. ¿Por qué fechas más o menos lo hizo? Creo que era por el Musulmin, algo así. Musulmin. Ah, ya. Ajá. Sí, en marzo. Marzo. No recuerdo, ya en el año, ¿no? No, pero muy bien. Guau. Qué lástima de las moras, ¿eh? Y están lindísimas las moras. Ah, es que hay una piscinita natural. Aquí está el arbolito de Floripondia, como pueden mirar. Sirve para limpiar el mal aire. También las flores sirven para algunas cositas. Es delicado decir. Sí, bro. No, ya quedó grabada la caída, pero. Te refiero, está bien. Así te vi. La pascada, ¿eh? Hermosísima es el agua. Es como es. Es increíble, pero si es. Está lindísima. El agua es una de pierce. Les hago una invitación. Aquí, las personas que desean visitar a Diana Jaca. Aquí le hacemos los baños de purificación. Aquí está, como pueden ver, la bendita agua que nace de nuestra madre tierra, de nuestra madre Pachamama. Y eso le va hecho a muchas personas, y ellos relatan que es muy buena el agua, muy purativa, muy purificante, y que se purifican. Y es súper bueno. Les hago la invitación. Las personas que quieran venir, que vengan y nos visiten aquí a Diana Jaca. La virgencita que está ahí. Es la virgencita de Aguasanta de Baños. Aguasanta de Baños. Una revelación, dijo que ella era la virgencita de Aguasanta de Baños. Por eso está ahí ella. Le pusimos ahí. Le ponemos velitas, le ponemos flores. Sí. También vino una chica y relató que se ha llevado una piedrita. Y esa noche dice que se ha parecido esto, bien bonito y una virgencita bien bella, bella. Y le ha dicho que todavía uno me hace mi altar. Por eso le trajimos las flores y las velas. Wow. Ya está el altar. Para que sea así, el altar. Sí, se vea. Mira, aquí ha habido como un condor que nos quedara abierta las alas. Vea, aquí está el condor, vea. Ah, cierto. Si hubiera abierta las alas, el pico ahí va. De ley, ¿verdad? Lea, mamá. Si no existiera, habíamos visto. Es ley, está bien. Vea, no más. Vea, hermosísimo sale, vea. Sentió sesquio, se ha citado. Amigos, les invito, por favor, tengamos más conciencia y no botemos de estas cosas en las vías, en las calles. Porque esto llega a los lugares turísticos que son tan hermosos y es una basura contaminante. Amigos, así vivimos esta aventura aquí en el Llana Jaca. La verdad ha sido una experiencia única e inolvidable. Les quiero hacer una invitación a todos ustedes para que vengan y disfruten de toda esta magia que hay acá. Ahora ya estamos subiendo. Vamos a subir ya al inicio de toda esta travesía. Mi experiencia como partera, lo más hermoso que yo tuve en mi trayectoria de partera fue cuando atendí las criaturitas que nacieron dos. Gracias a Dios he atendido siete partos de gemelos. Ya, qué chévere. Tenemos ese hombre y una mujer. Esos son bellizos. Las personas que yo les he atendido. ¿Y la mayoría son? Bueno, aquí esta mayoría está limpia de cuy. Gracias. 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 Gracias.